Hola nuevamente, continuemos entonces con nuestra exploración de la conciencia y en algún momento en el video pasado yo dije bueno a lo mejor estoy no siendo tan clara como podría ser, entonces en esos momentos mi detrás de cámaras es ok acuérdate la diferencia entre lo conceptual e intelectual que es donde todos nos empezamos a perder y donde se empieza a sentir como es como como si la señal nos nos alejáramos no sé si algunos de ustedes tienen teléfonos inalámbricos esos los teléfonos locales dentro de la casa que si uno se empieza a alejar y alejar y alejar de la base se empieza a ir cada vez menos menos empieza a ver más interferencia eso sucede cuando empezamos a entrarnos en la parte conceptual e intelectual de este entendimiento versus volver a lo que es universal a lo que verdaderamente tiene sentido para nosotros entonces yo en el vídeo pasado y no eso es así o es mi percepción pero les estoy contando mi detrás de cámaras en compartir este entendimiento yo digo espera creo que puedo ser más clara y como como puedo lograr ser más clara volviendo a mi base volviendo a lo universal entonces hablábamos en el vídeo pasado de hacer de tener como dos distinciones una que es el uso común de la palabra conciencia de lo que muchas personas tienen ideas acerca de lo que es conciencia y dos verlo o explorar la parte como tal de principio de conciencia que decíamos que podemos usar otra palabra diferente como generador de experiencia revelador de experiencias generador de experiencias de pensamiento por ejemplo entonces una de las distinciones para para mí para volver a la claridad para volver a lo sólido y muchas veces para desconfundirme es esa distinción que hacíamos en los eventos en vivo de lo universal versus digamos lo personal y aún no no contesto la pregunta a Jean Pierre que tú me haces de la diferencia entre conciencia personal y universal yo sé que por ahí no va el tema entonces por esta parte que voy a hablar la parte de universal es aquello que yo puedo definir como un principio y es universal es aquello que es permanente o mi definición en este caso digamos que para para lo que estamos haciendo universal es aquello que es permanente aquello que funciona de la misma manera todo el tiempo en todas las personas en toda situación todo tiempo toda situación toda persona y funciona exactamente de la misma manera ejemplo de algo universal de un principio o ley que uno puede saber esto es universal la gravedad entonces la gravedad funciona de la misma manera en el planeta tierra funciona de la misma manera independientemente del momento del día independientemente de las circunstancias independientemente de mi comportamiento independientemente de la raza color sabor etcétera de cualquier ser humano funciona de la misma manera entonces yo puedo decir ahí es universal ahí no hay excepciones va a funcionar de la misma manera ahora que pareciera que hay excepciones por la aplicación la aplicabilidad lo que yo estoy haciendo la manipulación que hago del principio de la la gravedad puede ser pero eso no es una excepción a cómo funciona la gravedad es el uso que se le da nosotros vamos a quedar en la parte de lo que es universal porque ahí es donde estamos hablando de principio ahí es donde yo estoy cerca a la señal de la base del teléfono ahí es donde tengo señal fuerte ahí es donde vuelvo y me porque ese ejercicio intelectual conceptual teórico del ser humano lo vamos a hacer todos todo el tiempo y vamos a empezar a escuchar conceptos y clasificaciones y excelentes ideas y cosas que van a ser muy útiles en algún momento para nosotros y todo eso es muy válido todos lo vamos a hacer lo importante es cuando nosotros empezamos a sentirnos confundidos un poco perdidos un poco fuera de bienestar un poco incómodos o con emociones demasiado intensas que nos van a seguir ocurriendo a todas las personas para mí lo que se ha vuelto ese puerto es volver a lo básico a lo que es fundamental y esencial a lo que es principio en especial cuando empiezo a sentir confundido y empezar a diferenciar lo que es una buena idea lo que puede ser algo que fue útil en ese momento con ese cliente conmigo misma alguien que le escuché algo y yo digo oye eso es útil pero saber que eso es una buena idea saber que eso es una interpretación una conceptualización de lo universal pero cuando lo universal o cuando estamos hablando de lo universal estamos hablando que es algo supremamente sencillo y en su esencia simple pero lo que hacemos los seres humanos es empezar a conceptualizar sobre eso todos lo hacemos desde el tiempo y muchos de los libros que uno dice wow acá hay mucha sabiduría acá hay mucha utilidad esto me sirve mucho claro son nuestra versión de esto de lo universal y mientras eso te funcione buenísimo mi punto va cuando eso empieza uno a trastablillar en el tema a que ya no tiene tanto sentido a que me estoy confundiendo o a que me estoy juzgando con base en esto a que me estoy dando látigo porque no he sido no he podido aplicar esto o esto no me funciona o yo estoy otra vez en esto ahí es un buen regulatorio para decir es que estoy en el mundo de las ideas no estoy en lo esencial, lo universal lo que siempre va a funcionar de la misma forma lo que es neutral, lo que no está en contra mío, ni en favor mío, ni es bueno, ni es malo lo que es y ahí es cuando hablamos nosotros de los principios de el poder que hay en los principios porque como lo decía yo en los eventos en lo universal, en lo que es ley y por eso el tema de los principios es tan sólido en cómo nos brinda bienestar, en cómo nos hace la vida más amable, más sencilla más abierta, con más claridad, con más posibilidades ¿por qué eso es así? porque está en algo que es esencial lo otro son muchas arandelas que todas hacemos y las vamos a seguir haciendo y vamos a compartir y por eso lo principal, por ejemplo, cuando estamos con un cliente es lo que tenga sentido en ese momento y lo que le esté ayudando a esa persona en ese momento ¿de acuerdo? porque uno de los riesgos que uno tiene en esto es cuando uno se vuelve el policía de los principios esto no es, esto sí es, esto no es eso espera, esto es un permanente fluir de qué está teniendo sentido y qué está teniendo sentido en términos de bienestar en términos de claridad en términos de sentir la vida abierta y con posibilidades versus sentir que no, eso está bien, eso está mal así es, aquí no es, aquí no es ¿de acuerdo? porque todos vamos a estar en ese ir y venir desde lo universal a lo que se empieza a volver personal desde lo ley y principio hasta lo que es buena idea que aplica a veces, a veces funciona a veces no, a veces sí, esto aquí todos vamos a estar en ese ir y venir porque para eso tenemos esa herramienta intelectual ¿de acuerdo? esa herramienta de intelecto entonces con esta introducción a explorar desde lo universal el tema de la conciencia ¿qué sabemos nosotros? todo ser humano en todo momento independientemente de cualquier cosa de manera incondicional es parte, es expresión del todo nosotros somos sabiduría en todo momento a pesar de que lo notemos o lo no notemos a pesar de que ciertas cosas nos gusten o no nos gusten ¿qué podemos saber? principio de pensamiento es nosotros estamos permanentemente viviendo la experiencia de nuestro pensamiento y el pensamiento es transitorio y el pensamiento es no hay pensamiento bueno, malo, negativo, positivo menos intenso, más intenso el pensamiento es el contenido la expresión de ese principio en nosotros tiene diferentes tiene diferentes colores, sabores, intensidades y demás pero como principio es ¿de acuerdo? y en sí incluso el contenido de ese pensamiento como tal es neutral ¿de acuerdo? es simplemente es después debemos desde la parte funcional desde la parte operativa del ser humano y como nosotros creamos nuestra experiencia es sin ese principio de la gran mente sin ese principio del todo de lo que es de ser nosotros eso mismo expresado en esta forma sin eso no existiría experiencia sin eso simplemente no existiríamos ¿de acuerdo? sin el principio de pensamiento nosotros no existiríamos tampoco ¿y por qué digo que no existiríamos? porque recordemos que lo único que nos hace saber notar vivir sentir que existimos es pensamiento lo único que nos hace sentir saber notar creer que existimos es pensamiento y lo que permite eso lo que permite esa experiencia es conciencia que es darle vida sentir la capacidad de sentir nuestro pensamiento la funcionalidad de sentirlo de vivir esa experiencia funciona siempre de la misma manera en todo momento con todas las personas en todas circunstancias entonces esas tres cosas están permanentemente en funcionamiento de la misma forma en todo momento en toda situación así es que funciona el ser humano así es que funciona nuestra experiencia eso es lo que somos ¿de acuerdo? ahí es donde en volver a mirar en esa dirección en el reflexionar en esa dirección en el profundizar en esto es donde está el poder y esto se va a ver expresado en diferentes formas en diferentes tipos de experiencias en diferentes intensidades ¿de acuerdo? entonces ahí podríamos hacer un resumen ultra ejecutivo de esto de lo que nosotros llamamos los tres principios ¿de acuerdo? ya el digamos que la la vivencia que nosotros tengamos y el el poder que le notemos va a estar en mirar en esto ¿qué significa eso en nuestra experiencia? ¿qué significa eso en la experiencia de otros? ¿qué significa esto que nos permite notar hacia donde nos permite dirigir nuestra atención especialmente en aquellos momentos en que nuestra experiencia es algo que no nos gusta es algo que se siente incómodo es algo que se siente intenso ¿verdad? voy a pausar ahí simplemente para que tengas la oportunidad de mirar este esto que acabo de decir así sin 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 clasificaciones sin niveles desde la universalidad desde la incondicionalidad desde lo que es absoluto y no relativo y en eso me refiero a que no tiene que ver en qué tanto tú estás haciendo bien los principios o no qué tanto qué uso le estás dando a conciencia porque fíjate que en lo universal esa conversación de lo que yo estoy haciendo con ello no existe porque yo no desde lo personal yo no tengo ningún poder sobre lo universal yo solamente vivo la experiencia de lo universal entonces ahí muchas veces lo que empieza a surgir es toda una conversación intelectual acerca de ahí un poco donde dudas y preguntas y qué pasa en este caso y cuándo aquello espera espera eso muy probablemente esté pasando pero primero miremos en esta dirección en este pedacito que acabo de compartir reflexionemos sobre ello miremoslo saboremoslo dejemos que aterrice antes de argumentarlo antes de empezar a sacarle preguntas o dudas o demás espera ¿qué es esto? ¿qué significa esto? ¿qué impacto tiene esto? ¿hacia dónde te hace mirar? y cuando te sientas argumentando espera espera otra vez ¿qué quiere decir esto? y lo vamos a seguir decantando en los siguientes videos ¿de acuerdo? ya nos vemos Gracias por ver el video.